Hola amigos, os traigo un vídeo del RAD Redemption. No sé si habéis jugado al original, al RAD Rush de la Mega Drive. Juegazo, madre mía vaya juegazo. Este es un juego de conducción en el cual gana el que más hostias de, básicamente. Madre mía, madre mía. Es un juego de acceso anticipado, así que todavía tiene muchas cosas que ir puliendo. Pero la verdad es que conserva el espíritu del original. Venga. Uh, cabrón. Vete por ahí. Uf, lo que es muy rápido. Me cuesta, me cuesta de seguir. Uh, uh. Venga por ahí. ¡Miradlo! Uf. Buah. Madre mía, ese podía ser yo. Uh. Toma. Uh. Madre mía. Fuera, 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 fuera. ¿Qué ha pasado? Me he quedado en el centro. Me he quedado enganchao. Maldito. Me he quedado enganchao en el coche. Toma. Pues bueno, este ha sido el primer nivel. Espero que os haya gustado y iré subiendo vídeos de este juego porque la verdad que... te ríes bastante. empete. ... ¡Gracias!